vamos a arreglar la cocina aquí, eso, regresamos para el segundo bloque, con el gran Germán Cartaya, bueno hay muchos, aquí hay muchas anécdotas, no sé cuántos bloques nos iremos a tirar hoy, yo creo que dos bloques no nos van a alcanzar creo yo, para tantas anécdotas que hay, pues estamos hablando de todo un poco, y bueno, hay demasiadas anécdotas, anécdotas con Beto, anécdotas con todo ese equipo, anécdotas con Fermín Pérez Jr., que mucha gente nos está, ya vamos para eso, tranquilo, aquí vamos a hablar de todo un poco, y también de actualidad, así que no se preocupen, pasa que está como difícil hermano, porque la gente, son tantas cosas, bueno, vamos a ir de que lo salga poco a poco, tuve que cambiar aquí la logística, me estaba quedando sin batería, pegué el cargador y tuve que quitarle los audífonos, bueno, bueno, eso es lo bueno, por lo menos que nos da el corte de 3 minutos en Instagram, ahí mientras yo subo, para bueno, recargar, toma agüita y todo, tú sabes cómo es, se escucha bien, bueno, creo que te escucho un poquito bajo, sí, porque es eso, ya no estoy tan cerca del micrófono, pero bueno, ahí vamos, bueno, te tengo que tratar de hablar duro, mira, te voy a decir, ajá, que estábamos con el tema, para cerrar el tema del fanatismo, ¿no? Hubo gente, entonces claro, hay esos personajes que la gente nos identifica, ¿verdad?, con esos equipos y tiene un profesionalismo tremendo, pero a mí no me hizo falta nada de eso, créeme que no, yo en el camino fui perdiendo esa pasión, ese fanatismo exacerbado que yo tenía, echamos por Cardenales, fíjate, Lara ha quedado campeón los últimos dos años y digamos que me alegra por su afición, me alegra por los Oropesa, Carlos Miguel es tremenda persona, Hugueto hizo un gran trabajo como manager, José Moreno el año pasado también, Don Humberto, obviamente una institución en la liga, me parece que es una gran institución, Cardenales de Lara, pero créeme que no sentí esa emoción como cuando le ganaron al Caracas en la 97-98 o en la 98-99, porque es que con tanto tiempo en esto, esa fiebre se va perdiendo, entonces yo creo que eso es lo que hay que darse cuenta, que de alguna manera el fanatismo cambia. Yo te voy a contar una anécdota sobre eso ahorita, pero primero voy a saludar a un pana mío que acaba de llegar aquí, porque ahora es pana mío, yo era fanático de su música toda la vida, ahora somos pana, el gran Aristide de Barbella, de Malanga, está conectado, un gran abrazo para Aristide, mi hermano, yo toda la vida fui fanático de su música, ahora somos pana, por eso es que hay que meterse en la música también. Claro, claro, Latin Lover, Latin Lover, papá, entonces, así te decían a ti, Latin Lover, para ti. Mira, Aristide, este es el Latin Lover, pero de la televisión venezolana deportiva, oíste, este que está aquí, Aristide. Hace años y chingos, chingos, galas de arepera, galas de arepera. Mira, también un saludo y un abrazo para el gran Manuel Rodríguez, está conectado por ahí, un abrazo para él. Conecto, el gran M-Rod oficial, que me tiene embarcado, voy a decirle aquí público, el hombre le escribió, no me respondió, ¿qué pasa? No vale, pero tú sabes que a mí, a mí siempre me tocaba, mira el cuarteto, este era mi cuarteto, este era mi cuarteto de siempre de transmisión, Pascual Artiles, Pedro Ricardo Mayo, Manuel Rodríguez y Germán Cartaya. O sea, a mí casi todas las transmisiones me tocaban con esos cuatro caballetes, casi todas. No te chalequeaba casi, Manuel, seguro. No, mentira, bueno, pero además, pero uno aprende, pero yo te digo, yo te lo tengo que decir, cuando tú tienes profesionales como los que te acabo de nombrar, claro, transmisiones con Beto también, que en paz de cáncer me tocaron muchas, pero siempre en ese equipo que te estoy nombrando, ustedes cuatro, me tocaron la gran mayoría y tú aprendes demasiado, Manuel es un gran profesional, yo tengo incluso, la primera foto que me tomé de mi primera transmisión fue con lo que te estoy diciendo, y Manuel es de esos profesionales que uno aprende a admirar también por su seriedad y su profesionalismo. El fuerte de Manuel, a mi juicio, es el tema también de las predicciones, ¿no? No ser astrólogo, pero sí tratar de adelantarse a lo que va a pasar en los juegos, cosa que a veces no le gustaba ese estilo a algunas personas, pero por Manuel y con eso de las predicciones fue que yo caí en el tema del Europa, ¿sabes? En algún momento de mi vida con los parleros, ¿sabes? Manuel es la mala influencia, pero en algún momento reventamos esos parleros, después tú sabes, después llega la bajada normal y entonces cuando llegó la bajada normal, yo eché para atrás y dije, no, 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 a lo mejor me quedo sano. Y esto lo digo porque como ahora el hombre está dando pronóstico hípico ya formalmente en un canal de televisión, por ahí vienen los tiros, pero sí, sin duda que cada quien en ese staff de Meridiano tenía su particularidad y yo aprendí mucho de todo, ¿no? Porque a mí siempre me preguntan, a mí siempre me preguntan, que es una pregunta muy común en general a todos, ¿quién es tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? O sea, ¿quién es la cultura que tú? Y yo no, yo dije, fíjate que yo nunca tuve un ídolo, ¿por qué? Porque yo desde Chamo yo quería estar allí y yo sabía que si yo quería estar allí yo no podía llegar copiando a nadie, ¿ok? Pero ¿qué se hacía yo? Trataba de copiar lo mejor o lo que me gustara de cada uno. Te pongo ejemplos. Manuel en eso es un fenómeno, el tema de tratar de predecir, tratar de adelantarte a jugadas. Yo escuchaba de Chamo a Alfonso Saer y a Rubén Mijares en el circuito. Claro. Estamos hablando de dos leyendas. Alfonso Saer todavía leyenda viviente de la narración, de los comentarios de los golpes colanos. Y después de grande, poco a poco me fui fijando de Pedro Ricardo, por ejemplo, su espíritu investigativo interminable. O sea, Pedro era un tipo que siempre está informado de todo, ¿ok? De todo. O sea, tú le preguntas de fútbol portugués, tú le preguntas de fútbol, tú le preguntas de olimpismo, tú le preguntas y el tipo siempre está pendiente de todo. Es emocionante. Entonces, eso lo agarré de él porque de Straini yo tenía que fijarme cómo lo hacía él para, tú sabes, para no caer porque era el titular y yo entré de suplente. Yo tenía que tratar de que la cosa no se notara mucho cuando él no estaba. Entonces, de Damaso y de La Perla, sobre todo de La Perla, esa capacidad analítica ya del pelotero, que son cosas que obviamente uno nunca va a poder hacer porque uno nunca jugó pelota a nivel profesional. O sea, ese análisis de un movimiento de un pitcher que te hace Iván Arcaga como instructor de picheo, ese análisis no te lo voy a hacer yo nunca, así estudié mil veces. Pero trataba de copiarme de ciertas cosas, de ciertos términos, agarrar lo mejor. Beto, Beto tenía un carisma insuperable. O sea, nadie igualaba a Beto con el carisma. Y yo estuve con Beto en un programa de radio en sus últimos años. De hecho, yo, yo, bueno, visité a Beto cuando él estaba, la verdad, muy convaleciente tres, cuatro días antes que falleció. Yo, yo estable una amistad con Beto en el último año, año y medio, que no tenía en los primeros años en Meridiano. Y Beto, porque hicimos un programa de radio juntos que se llamaba Tres en Base, que salía en deportivo. Y aprendí mucho de Beto. El caso de Beto es que Beto sabía más de lo que la gente cree que él sabía. Lo que pasa es que la función de Beto era un show. O sea, Beto era la joda en la transmisión. O sea, Beto era tratar de tener a la gente encendida. Y Beto me decía, mira, carajito, esto es un show. Esto es una animación. O sea, aquí la gente quiere disfrutar del juego de pelota. Obviamente, hay que hablarle de béisbol, pero el que quiera mucha, mucha literatura, mucha tal, que ponga escucha Arturo Larpietri. Pero esto, esto es otra cosa. Esto es un entretenimiento. Entonces, uy, y verdad que sí, a mí me quedaba esa. Entonces, de verdad, a veces uno se puede entender, cuando uno se quiere poner muy técnico en una transmisión, uno dice, pero ya va. O sea, ¿quién es la mayoría que me está viendo? La mayoría que me está, porque yo te puedo hablar a ti de términos sabermétricos y tal, y tú lo vas a entender. Pero mi mamá no. Y ni mi tía tampoco. Y a lo mejor mi primo que le gusta el fútbol, que a mí me da que yo tampoco. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son, quiénes son, quiénes son la mayoría de las personas que me ven? ¿Tú o el pana que me lava el carro, que me hace la segunda? ¿El pana? O el pana que en la calle te saluda cuando estás en una camionetita. O sea, ¿quién? Entonces, ahí tú empiezas a entender muchas cosas de lo que es la televisión, de lo que es la radio. Entonces, ¿qué hice yo o qué traté de hacer? Bueno, mano, ese es el momento en que uno te echamos la esponja. La esponja es tratar de agarrar, mira, sentido investigativo de Pedro, sentido crítico de Manuel, sentido analítico del pelotero como tal, de la perla de Damaso, el show de Beto. Y bueno, uno más o menos allí, de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tu rol, uno más o menos se va adaptando. Entonces, hoy me ha tocado, tengo cuatro años, tengo cuatro años trabajando ya en el circuito de tiburones de la Guay. Y entonces tengo al lado a un fenómeno como Héctor Cordillo. Entonces, en Venezuela nadie se gana a Héctor con el tema, esto lo digo con toda responsabilidad del caso, en el tema de las reglas, por ejemplo. O sea, inmediatamente, antes que el manager vaya a reclamar qué pasó, ya él sabe por qué él va a reclamar. Y si hay un tema con una regla que si la pelota se metió aquí, que dice, ah, sí, esa es la regla tal, punto tal. Nadie se gana a Héctor. Entonces, ¿qué he hecho yo? Eso. Tratar de copiar lo que yo considero, y esos son ejemplos, pues habrá otros tips, habrá otros tips, digamos, más internos que yo a veces digo, oye, voy a hacer esto porque me gusta. Hoy voy a hacer esto porque me gusta. Y a partir de ahí, uno va forjando lo que uno cree, bueno, es tratar de moldear un estilo propio. Bueno, yo te voy a dar una impresión sobre eso y sobre un punto que dejamos atrás que no te pude, pero voy a, voy a primero a saludar. Está por ahí conectado mi gran amigo Jairo Martínez, un gran abrazo para él. El gran Charayave Río. Charayave. Charayave. Fadu. Fadu está por ahí, mi amor. Besito para Fadu. Un amor, vale. Fadu es un amor. Y aprovecho de hacerle la invitación a Manuel Rodríguez, porque bueno, ya del equipo de Meridiano me faltan muy pocos, ¿viste? Tanto el de fútbol como el de, como el de béisbol. Creo que me falta por ahí Manuel. Me falta por ahí Enzo, Enzo Vilano, que es mi pana y he perdido contacto con él. Me faltan poquitos, pero los he tenido casi todos. Faltan pocos. Las ideas es tenerlos a todos, que este sea una ventana también para que conozcan sus vidas. Así que bueno, Manuel, estás invitado. Mira, ya va para allá, ya va para allá. Antes de preguntarte eso y otras cosas más, yo quería decirte algo relacionado, Germán, con el tema del fanatismo. Fíjate que bueno, yo toda la vida. ¿Qué pasó? No, nada, que Manuel es una basura. Siempre lo ha sido. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya te lo voy a preguntar. Pero yo decía con el tema del fanatismo que fíjate que cuando yo comencé este proyecto, bueno, yo he sido fanático del Magallanes toda la vida, pero he perdido un poco ese fanatismo desmedido que podía tener en algún momento. Cuando pasé por Meridiano lo fui perdiendo y ahorita que tengo esta cuenta, tengo esta página, yo creo que lo he perdido en demasía porque tener contacto con tantos peloteros de Cardenales del Ara, con tantos peloteros de los Leones del Caracas y no solamente el tener el contacto y la amistad, sino que yo te puedo decir, por ejemplo, que hoy día tengo la satisfacción, el privilegio de poderme escribir con Bo Abreu a menudo, de poder decir que hemos entablado una pequeña amistad. Entonces tú empiezas a ver el otro lado, ¿no? Empiezas a ver el otro lado. Hoy día para mí es difícil, por ejemplo, ligarle en contra del Caracas cuando tengo gente como Alex González, como Henry Blanco, como Abreu, como Vizquel, que se han convertido en personas que incluso han apadrinado este proyecto, que están apoyando, que no sé, imposible, ¿sabes? Ya hay ese vínculo fraternal con los peloteros. Entonces ya uno empieza a perder un poco el fanatismo desmedido que tenía antes por un equipo en especial. Entonces yo ahí te entiendo, te comprendo. Bueno, lo mismo pasa con Cardenales del Ara. Sojo, Giovanni Carrara, Robert Pérez, son personas que a diario también apoyan la cuenta, siempre están difundiendo. Entonces uno empieza a perder, ¿sabes? Ese vínculo, ese vínculo obsesivo. En una temporada como la que cubríamos nosotros en Meridiano, tú te hacías pana de todos los equipos. No solamente eso, sino que nosotros tuvimos la dicha de que nosotros llegábamos a un estadio, nos trataban muy bien, entonces yo podía entrar al Club House de Caribe y agarrar un vaso con agua y preguntarle una cosa a Alfredo Pedrique, y después llegaba a Maracaibo y pasaba como Pedro por mi casa, cosa que además no podían hacer otros periodistas. Yo me sentía un poquito con licencia y a veces me tomaba esa atribución, pero mira, si me dejaban pasar, porque lo importante también es respetar el espacio del pelotero. No, 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 va a llegar a tocar el hombro y agarrar un guantín y a decir, mira, no, 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 no respetaba el espacio y entraba nada más a hacer un par de preguntas al manager o anotar el line-up, que a veces lo colocaban era adentro en el Club House y tenía el acceso. Entonces, claro, cuando tú tienes toda una temporada en eso y además has visto la evolución del equipo, cuando llega a la final, llegas a la final, tú estás transmitiendo a dos equipos con 20 panas aquí y 20 panas allá. O sea, tipo que con lo que has compartido desde octubre hasta enero. Entonces, al final de la historia, a mí mucha gente me decía, no, que las celebraciones, tú te molestas con las celebraciones. Yo decía, brother, para nada, a mí me fascinan las celebraciones. Primero, porque yo... Pero que no me molestaba, me encantaba, porque además yo me sentía parte de la celebración. O sea, ese era el final de temporada del pelotero, la celebración del pelotero y era también nuestro final de temporada. O sea, era mi celebración interna de hicimos el trabajo, se acabó esto, otra temporada más y estoy celebrando con estos panas que son los campeones y que además debería agradecer que estoy ahí, repito, en un lugar donde quieren estar todos los fanáticos y nadie puede, sino nada más yo. No, y que de paso tú celebraba con el que sea, hermano. O sea, tú eras el único seguro, el único que iba seguro a la celebración antes de comenzar la temporada, eras tú. No sabíamos quién iba a ser campeón, pero tú estabas seguro que tú ibas a celebrar. Es más, yo creo que incluso ni los canales sabían, los otros canales ni siquiera sabían quién iban ahí, porque a lo mejor lo sé. Héctor todavía en ese momento no había definido si en Benevisión iba a ser Jesús Marín o Efraín. Y en DirecTV a lo mejor no habían decidido si iba a ser uno o iba a ser el otro. En Meridiano ya María me había puesto una fichita, mira, ya sabes que eres tú. Entonces ya yo sabía que iba a estar en esa ruta, ¿no? Así que de alguna manera era una celebración también para uno. Entonces esas son las cosas que quedan, ¿no? Eso es lo que más se disfruta. Todo eso, todo eso está juntando para que el fanatismo lo vayas perdiendo. Entonces, por ejemplo, tengo cuatro años trabajando en el circuito de la Guaira. Es obvio que trabajando en el circuito de la Guaira yo le he ligado a la Guaira cuando estoy en el circuito. Además, hay un tema estrictamente laboral. Hermano, la Guaira clasifica, yo cobro un mes más. O sea, es así que uno lo ve. Por supuesto. Es un trabajo. Es un trabajo. Además, la Guaira queda campeón y si hay serie en el Caribe, bueno, hermano, yo voy. Ahí hay uno viático. O sea, uno lo ve así porque uno vive de esto. Uno vive de esto. Entonces... El anillo, papá. Pero la gente, el anillo, pero la gente no lo entiende. A ver, el fanático tampoco tiene por qué entenderlo. Ellos tienen su función en la estructura de un juego, de lo que significa la pelota. Pero el fanático, como su nombre lo dice, eso es como la política o la religión. El fanático no es racional. El fanático es emocional. Y el fanático, toda la vida, tiene lo que yo llamo memoria selectiva. Es decir, cuando dicen, cuando dicen, vamos a suponer que yo soy magallanero. Entonces vienen y dicen, bueno, no, Mario Lizón, tremenda jugada, no sé qué. ¿Te acuerdas aquel día cuando yo llamo? Entonces el fanático se queda tranquilo. Entonces cuando dicen lo mismo de jugador del Caracas, ah, viste, que este es caraquín. Porque no está hablando de jugador del Magallanes. Y de esa cabullo, hermano, yo tengo un rollo. Y eso me pasó muchas veces en el interior. En Maracaibo, todo el mundo creía que yo era del Caracas o del Magallanes. Me pasó en el básquet en Puerto La Cruz, porque esas finales Marino-Cocodrilo fueron candelas. Fueron duros. Duras. Y la gente juraba que nosotros, meridianos en general, era de cocodrilo. O sea, pero repito, la gente no entiende eso y a veces uno dice, ¿sabes qué? No tiene ni siquiera por qué entenderlo. Porque si tú no estás en esto, hay gente que me dice, no, vale, es que yo no te creo, chico. Es que es imposible que no le vayas a nadie, hermano. Pero es que, ¿cómo te explico? Yo le digo a la gente, eso es como que si tú agarras un ingeniero y le expliques cómo construyo este edificio. Él te lo puede explicar mil veces, pero tú igual no lo vas a entender en cinco minutos, en tres minutos, porque él estudió para esos cinco años, él se preparó y él es el que lo construye a diario. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Hasta que tú no lo vives, hasta que tú no lo vives y no estás allí, es difícil que la gente entienda que uno de verdad, que hay que hacer un esfuerzo para la imparcialidad. No, mentira, yo no hago ningún esfuerzo, o sea, a mí me salen. Yo de repente hoy te puedo ligar, oye, ojalá gane los bravos, voy para Margarita, porque si voy para Margarita y tengo que comprar una esencia de vainilla por allá, me sale más barato, oye, ojalá gane los bravos. Esas son las cosas que diga uno. O que uno diga, oye, este, la serie está 3 a 1 a favor de tal, oye, ojalá mate este equipo hoy, pues, ¿sabes lo que es ir para allá otra vez? Para que igual pierda, porque es muy difícil levantar una serie que esté 1 a 3 o 0 a 3. Entonces, no, 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 yo mejor, esas son las boberías. No, no, circunstanciales. Yo te entiendo, yo te entiendo hoy día, porque a mí, por ejemplo, cuando yo pongo un video aquí del Magallanes, los caraquistas dicen, bueno, tú eres magallanero, pero si ustedes al ratico montó uno del Caracas, entonces los magallaneros, bueno, pero ¿por qué tú no montaste uno igual de emocionante que el del Magallanes, pero montaste uno así del Caracas? Tú eres caraquista. Y bueno, entonces cuando tú haces eso, tú dices, entonces lo estoy haciendo bien, porque entonces lo estoy haciendo bien. Esa es la verdad. Yo ya he llegado a un momento en que ya yo, ya, ya con eso yo estoy curado, ya que digan lo que digan. Entonces, al final, cuando yo le digo a la gente, ¿sabes qué equipo era yo cuando era pequeño? De cardenales, la gente no lo creerá. Bueno, imagínate. Mira, tengo varias preguntas, varias preguntas. La primera que quedó pendiente, la primera que te dicen Germán Augusto. A ver, explicarme eso. Ah, bueno, ¿por qué no? Eso lo decidí yo. Es decir, recuerda que te conté que antes de Germán Augusto, no, Germán Augusto es mi nombre. Bueno, pero por ahí estaban preguntando que tú expliques por qué. ¿Por qué te dicen así? Más allá que sea tu nombre. No, vale, era César Augusto. Ah, César Augusto. Por la cuña de un... Bueno, es un chiste interno, pero además de eso había un chamo que tenía una cuña en Polaraje, ¿te acuerdas? Sí, hace tiempo. El que era el flaquito, ¿no? También. Y lo otro, un chiste interno que no, no. Manuel me está presionando, pero no lo puedo decir. No, los chistes las van, los chistes las van. No, bueno, ahí me va a decir que los cuentos en la van de Rennie, la van de Rennie, la van de del Porto, nosotros viajábamos. Tú dígate viajar con el Porto. Claro que sí. No eran los buses que nosotros teníamos, ¿no? Eso eran, ahí lo bueno es que ahí se gozaba un mundo porque además esos viajes eran de madrugada. Entonces, esos viajes no podían ni secos, esas partidas no podían ni secas. Entonces, imagínate, y yo era de los que yo nunca pude dormir en carretera. Entonces, yo siempre era el copiloto, yo siempre era el copiloto de la carretera. Y con Manuel y yo, Manuel y yo, éramos los que no dormíamos y nos poníamos de acuerdo además para asustar a todo el mundo. Nos poníamos de acuerdo con el, imagínate esto, hermano. Nos poníamos de acuerdo con el conductor y nos poníamos de acuerdo para que tirara un frenazo y nosotros dos gritábamos al mismo tiempo. En plena carretera, tú sabes que está libre. Tiraba el frenazo y nosotros dos, ¡ah! Y se despertaba todo el mundo a las dos de la mañana. Y porque nosotros teníamos que seguir la música tu volumen, porque nadie duerme. Si no duerme uno, no duerme nadie. Así es, ¿o no? Yo me acuerdo que a mí me tocó debutar en Puerto La Cruz y a mí me avisaron horas antes, porque ese viaje, yo no sé, al final Wilmer como que no fue, no mentira, Wilmer fue con nosotros. Yo no sé qué había pasado a un productor, ¿no? Y dijeron, mira, tienes que... Me dijeron a las once de la noche que teníamos que salir a las cinco de la mañana para Puerto La Cruz. Así, sin anestesia, pues. En esa van, compadre. Y bueno, ahí es que uno empezó a descubrir cómo era esto de los viajes y las anécdotas y todo. Pero, por ejemplo, tú tienes que tener cualquier cantidad de anécdotas en viajes. Con Manuel, con Iván, con Beto. Dígame, con Beto debe ser un espectáculo viajar por toda Venezuela. Pero Beto casi siempre viajaba por su cuenta, que era un peligro, ¿no? Era un peligro, pero se podía todavía. Él siempre era de los que llegaba directo al estadio. Beto, la anécdota de Beto era más que todos los despicos, ¿no? O sea, Beto llegaba y se equivocaba con el uniforme. Beto, yo era siempre, como yo era el que estaba en todos los juegos, a mí muchas veces me llamaban, tanto Pascual, como el propio Manuel o Beto, ¿cuál es la camisa que toca hoy? ¿Cuál es el traje que toca hoy? Y a mí me da risa porque yo a Beto le decía el traje que tocaba y igual traía un traje que no era. Era muy cómodo. Entonces, un día, yo le digo, Beto, es el traje verde. No me acuerdo, es verde, es verde, gris. Entonces, yo le digo, yo lo veo en el estadio, lo veo en él. ¿Qué haces tú con ese traje? Bueno, no me dijiste, pues, el que no es gris. Coño, no, vale, trajiste el verde. Ay, coño. Y el pantalón si era gris. Entonces, él se media el pantalón con la camisa. Entonces, el tipo tenía un pantalón de un color y el saco lo tenía otro color. Porque Beto metía esos sacos así a los golpes en el carro. Y bueno, lo bueno es que eso sí tenía ventaja en el sentido de que María Alexandra le perdonaba a Beto todo. A todos nos regañaba, a los que se pelaban. Pero Beto, tú sabes, Beto era el consentido porque además tenía la experiencia como para... Tenía esa jerarquía para tener esa licencia. Pero... Mira, ¿tú recuerdas cómo, por ejemplo, cómo le decía a Beto, a María Alexandra, que bueno, que cargaba todo eso, las medias de un color, el pantalón de otro y la chaqueta de otro? ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía a la tuerta? No sé, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Eso tiene que haber sido un show. Imagínate, por lo menos Beto decía que su jugador favorito era Ronnie Sedeño. Y no era precisamente por Ronnie. Bueno, era por Ronnie, pero no Sedeño. Entonces, siempre fue la ayudadita de Ronnie en la caseta ahí que pusiera la transmisión más emocionante, ¿no? No, qué caballete. No, bueno, la experiencia que has tenido, hermano. Tú sabes que más allá de, bueno, de todo tu desarrollo como profesional, la experiencia de poder haber trabajado con todos estos, con todos estos caballetes del comentario, de la narración. Yo creo que va un poquito más allá de lo que podamos hablar ya en tu desarrollo. Yo lo primero que te puedo preguntar, ¿qué para ti ha sido todo esto de lo que estamos hablando? Las anécdotas, las vivencias, el poder compartir y aprender de los mejores en el deporte venezolano. Sí, yo creo que eso es lo más satisfactorio, ¿no? Porque si tú te pones a ver, hay mucho talento joven, mucha gente que le gusta el béisbol, lamentablemente mucha gente ha tenido que irse. El talento deportivo de personas que están interesadas en el deporte en general se mantiene, sobre todo chamos que quieren hacer periodismo deportivo. Pero es una lástima, creo yo, bueno, por circunstancias para ahí o simplemente las generaciones cambian, que los que vayan a llegar en los próximos meses no se vayan a conseguir, al menos de entrada, ojalá, eso cambia en los próximos años. Pero de entrada hoy, yo dudo que tengan algunos la suerte, los nuevos, de trabajar en un staff como el que trabajé yo, repito. Ser un staff de grandes liga y que yo agradezco enormemente en su momento la oportunidad que me dio Ernesto, después María Alexandra y después obviamente las enseñanzas de cada uno, ¿no? Tanto Manuel, como Pedro, como Pascual, como Beto, como José Rafael, como Damas o La Perla, la verdad que era un staff impresionante. Y queda eso, además queda la amistad, quedan los recuerdos de una época muy bonita del béisbol venezolano, porque mira, sin que suene a falsa modestia, o sea, la verdad que Meridiano marcó un antes y un después, o sea, Meridiano era lo que la gente veía, porque es lo que te digo, o sea, Directivi todavía estaba tratando de establecerse. Directivi siempre ha tenido unas transmisiones de altísima calidad, pero en ese momento no tenía el alcance que tenía Meridiano. Y Benevisión siempre ha tenido su alcance, digamos, histórico, histórico, pero las transmisiones de Benevisión primero siempre fueron tan profesionales que fueron siempre muy señoriales, muy respetuosas, muy caballos también todos, pero en Meridiano se le puso como mucho más sabor, ¿no? Y María Alexandra siempre invitaba a un grupo de música y le ponía una cosa más salsosa, o le metía reggaeton entre innings, y además Benevisión tenía las desventajas, que como era un canal de variedades, no transmitía sino nada más los fines de semana, bueno, cuando llegaba la post-temporada. O un juego a la semana, un juego entre semana, Caracas-Magallanes. Y si era Caracas-Magallanes, y si era Caracas-Magallanes, porque si no, no. Y Meridiano no, Meridiano estaba todos los días en la casa de la gente, entonces yo tuve la suerte de estar en esa época, que mira, fueron aproximadamente seis años así, seguiditos en el que había, de verdad. Y fíjate, ahorita me recordaron algo que era bueno mencionarlo, el hasta ahora, la Fanaticámara, o sea, la Fanaticámara también marcó algo que la gente decía, me recordaba, ay, mira, la Fanaticámara. Y era simplemente oportunidad porque tenía tanto sponsor, gracias a Dios, había tanto patrocinante que bueno, uno buscaba qué inventarse para que pudieran caber los sponsors en esa transmisión. Y bueno, yo fui parte de... Y rompió varios matrimonios, esa Fanaticámara también rompió varios matrimonios, ¿viste? Ah, bueno, eso sí, no lo sé, ya eso no es culpa, ya eso no es culpa, ya eso ya, ya es tipo de producción. Pero, pero lo igual unió mucha gente. Hay un cuento en Margarita, mira, en Margarita pasó una anécdota que yo nunca la voy a olvidar, en Margarita, ¿sabes qué? En una Fanaticámara de esa, en Margarita, este, bueno, enfocaron a la pareja, bueno, resulta que no era, no era su esposa, ni nada. Y hermano, en el noveno inning, yo no sé, yo me imagino que vivían cerca, me imagino que vivían cerca del estadio. Ah, bueno, por el escándalo que se formó después, hermano. Ah, claro, eso tremendo escándalo, la esposa llegó, llegó finalizando el noveno cuando estaba bateando bravo. Ah, y eso, bueno, hermano, por Dios, eso se formó una trinculta. No, pero mucha gente también, yo estoy seguro que mucha gente se conoce a un estadio de béisbol y, o viendo en su casa meridiano, y yo estoy seguro que hoy en día hay familias que se acuerdan de eso. No, no, mira, hombre caído, sí, rolo de hombre caído, hermano. Lo peor no fue eso. Hermán, es que tú, en la fanática normal y el tipo orgulloso es lo que estaba haciendo. La esposa le ha llegado en el cierre del noveno y bueno, ya tú sabes, eso le dio carterazo, mi hermano. Todavía le está dando carterazo. Que yo no era responsable, eso sí era la fanática, hermano. O sea, yo la presentaba, pero era un productor lo que estaba por ahí con la cámara poniendo a la gente a... Era Diego en su momento, fue uno de los que más tuvo tiempo, un camarógrafo llamado. Bueno, fueron varios, fueron varios, pero era el que hacía la broma en la tribuna y yo simplemente... Yo la veía por primera vez igual que la gente en su casa. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, pero no es tu culpa, no, pero bueno, yo lo que digo es que hombre caído, soldado caído, ustedes tienen que estar... Cuando ustedes andan en esas cosas por ahí... Primero no andan en esas cosas, pero cuando andan en esas cosas cuídense de salir en cámara porque la verdad es que... Bueno, hay mucha gente... Últimamente, últimamente hay mucha gente que se ha caído en cámara. Yo siempre les he recomendado que si andan escondidos, andan haciendo otras cosas, no se dejan otra por la cámara. Bueno, yo sí... Yo sí lo que siempre me quise enterar es cuál es la excusa que había metido el pana, ¿viste? O sea, siempre quise enterarme de eso. Lamentablemente, después que se formó eso y le cayeron al carterazo el pana, eso se formó una trifulca y no sé dónde se fueron los protagonistas. A mí me hubiese gustado, Germán, que el entrevistado pospartido hubiese sido el pana allá a la fanaticámara para que nos cuente, para que nos cuente cómo fue que pasó todo eso. Te lo juro que hubiese roto el rating. Estoy seguro. Sí, sí, sí. Pero mira, uno ahí vio al venezolano de verdad comprometido con uno, porque uno de verdad uno salía y lo reconocía a uno. En Caracas no tanto, caragueño no anda tan pendiente de esas cosas. Ahora que Manuel menciona el básquet, mira, el básquet, por ejemplo, en Puerto La Cruz, es lo que es el Deportivo Táchira de San Cristóbal, por ejemplo. Sí, sí. A mí me mencionan la ciudad más basquetera del país y yo digo Puerto La Cruz. Está ahí ahí pegadito Margarita, porque la afición con Guayquería es dura, pero Marinos era el ganador en los últimos años. Y yo te aseguro que Manuel Fermín y yo en Puerto La Cruz éramos más conocidos que estábamos a nivel del presidente o a nivel del ministro más famoso. Porque es que el básquet es lo que respira esa gente y el que de verdad estaban ahí siempre con ellos era meridiano. Así sea, para insultarnos y decirnos que éramos de cocodrilo, pero no importa, no dejaban de vernos. Y eso es lo que nos animaba siempre a tratar de hacer una transmisión de calidad. Bueno, yo te puedo preguntar, yo te puedo preguntar de una vez, ya que estamos tocando ese tema, te tocó vivirlo los dos. Un Caracas Magallanes en el universitario a casa llena, incluso lo viviste en una final, porque tu primera final fue la domingo a dos mil días en Caracas Magallanes. No, fíjate que no, porque esa final todavía estaba Pedro en el terreno. O sea, yo hice la serie El Caribe en Margarita. De hecho, me acuerdo que esa serie El Caribe, yo hacía el juego en televisión de las cuatro de la tarde y Pedro hacía con Adriana o con Melche el juego de la noche, el de Venezuela. El último día ya Caracas estaba eliminado, en esa serie Caracas tuvo uno y cinco. Y ahí sí yo hice los dos, hermano. Ahí sí me tocó doblete, le dieron libre a Pedro, Pedro se fue para la playa y yo estuve clavado en Guatamares, en un estadio pelado, porque Caracas ya no tenía chance. Desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche, compadre. Pero bueno, así es, ¿no? Porque así nos toca a los novatos, lo que dicen para acá novatadas. Eso toca. Eh, bueno, ¿qué más vas a hacer? Bastante también. Pero, eh, bueno, esa era tu oportunidad también. Claro. Y yo hice el título de los leones del escogido. O sea, digamos que me lo vacilé de esa manera. Y a partir del año siguiente es que ya yo quedo fijo en el terreno. O sea, 2009-2010 yo todavía era suplente de Pedro, era el segundo en el terreno. Y a partir de la 2010-2011 es que ya yo soy fijo todos los días en el terreno de juego. Bueno, un saludo a los panas de Sácalas de Honrón que están por ahí. Un saludo para ellos. Bueno, pero igual te lo voy a preguntar de esta manera. Te tocó vivir un Caracas Magallanes. Yo siempre, yo siempre he dicho que de los Caracas Magallanes, y ojo, yo soy valenciano igual, pero se vive, para mí se vive diferente, se vive mejor en el universitario. La fanaticada se involucra mucho más en el Caracas Magallanes. Hay un ambiente, hay un ambiente diferente. O sea, tienes que, quien no lo ha vivido, tiene que ir al universitario para que vea un Caracas Magallanes. Sí, 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 es otra cosa, se vive diferente. No, se vive diferente. Y yo no sé si es, bueno, que en Valencia también hay mucho caraquista, no, pero yo creo que es más, es que la afición de Caracas, también la acústica del estadio universitario, la afición del Caracas se mete mucho más. Se fluye mucho, ¿verdad? Mucho. La forma de la tribu. Ajá. Bueno, te tocó vivirlo en el terreno, un Caracas Magallanes, un emocionante, último inning, juego empatado. O, por otro lado, también te la voy a poner así. Una final marino cocodrilo en la caldera, un último juego. Te tocó vivir las dos, quizás con contextos diferentes. Ok, quizás también el béisbol se vive de una manera muy diferente al baloncesto. Es posible, cada quien puede tener su óptica allí, pero te tocó vivir los dos momentos. Si yo te pregunto a ti, o sea, cuál es más impactante, cuál te envuelve más, cuál te, el momento te arropa de esos dos eventos con cuál te queda. Bueno, fíjate. A lo mejor no va a ser, va a ser una respuesta, creo yo, que va a sorprender a la gente. Bueno, no sé, no lo sé. Como, como fenómeno nacional, como fenómeno nacional, como fenómeno de impacto mediático, lo que te escribían por Twitter, lo que estaba pendiente la gente por televisión, los comentarios del día siguiente, ser parte de lo que significa un Caracas Magallanes. El Caracas Magallanes es el evento deportivo por naturaleza de Venezuela. Ahora, ahora, si nos olvidamos de todo eso y nos concentramos en el estadio nada más, en el ambiente, en el estadio, para mí, nada se gana a un marino cocodrilo en la caldera, en la caldera. Muy intensidad. Nadie se lo gana. O sea, eso es una, eso es algo que es indescriptible. O sea, tienes que estar allí en la cancha, o sea, ver cómo sudan esos panas que se fajan, cómo la cancha se convierte en una piscina porque se resbala del sudor, de la humedad. La caldera hoy en día y que tiene, tiene aire acondicionado, pero igual ese aire en una final no se siente. Gente parada a los lados. Tú buscas el aire y no lo consigues. Y la presión del público ahí, del tipo gritándote ahí, el jugador a un metro. Eso no le pasa al pelotero. ¿Por qué? Porque el pelotero, obviamente, es el béisbol. Entonces, la intensidad, cuando cocodrilos, cuando cocodrilos le gana a marinos una de esas finales, porque yo siempre ganaba uno, una ganaba uno, la otra. Pero hubo una que gana cocodrilos con André Emez de Plan Estelar. Claro. Creo que 2014, que gana un séptimo juego en Puerto La Cruz, hermano, eso es de macho. O sea, ganar en la caldera era algo, 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 algo. O sea, entonces, repito, yo, yo, yo voy a ponerlo, yo voy a ponerlo para que ambas, para que ambas aficiones ninguna se me moleste. Papá, parece una respuesta diplomática, pero es así. O sea, como fenómeno nacional, nada hace igual a un Caracas Magallanes. Y obviamente, la emoción en el terreno es el evento deportivo del país, es la transmisión que todo el mundo espera, es este, lo que, de lo que la gente va a hablar al día siguiente, es donde más se dedican horas trabajo. Este, y, y bueno, repito, es el evento deportivo, creo yo, por excelencia de Venezuela. Pero yo, yo tengo que decírtelo. Pero, pero en la, en, en, dentro del recinto, dentro del recinto, por esas dos horitas dentro del recinto, nada se gana para que los bocados. Mira, yo tengo que decirte algo, y yo lo digo, yo creo que la única, la única vez que a mí, el, el, el medio me ha abrumado, de forma, de forma tal, fue la primera vez que yo pisé el universitario para mi primer Caracas Magallanes, trabajando con el Magallanes. Entrar al universitario, o sea, no es nada más entrar, o sea, pisar el terreno en el universitario, ver, después ver el aforo ya una hora antes, lleno, full, ¿ok? Chema, Chema gritando, Chema gritando por otro lado, Leo, Leo, eh, sabes, 10.000 personas en ese momento, 10.000 en ese momento, gritando del lado del Caracas, del lado del Magallanes, o sea, hermano, cuando tú ves ese contexto en el terreno, tú dices, epa, ya va, epa, ya va. Vamos a bajarle dos, hermano, yo, yo veía esto por televisión y me parecía emocionante, pero estar aquí es otra cosa. Sí, no, no, sin duda, sin duda, a ver, yo tampoco estoy diciendo que, que, lo que pasa es que me estás poniendo a elegir entre uno de los dos, es una decisión difícil, pero, pero, repito, si hablamos meramente del juego, o sea, como que, como que olvídate de esa hora previa y concéntrate solamente en los nueve y yo estoy olvidando de todo lo que está alrededor de un Caracas Magallanes, estoy hablando nada más de los cuatro cuartos del juego de básquet, el Marino Cocodrilo tiene mucha más intensidad, mucha más intensidad, este, pero repito, en esa época, estoy hablando de las finales, 2008, 2008, no, 2009, 2010, 2011, por esa época, ¿no? Ya más reciente, como sabemos, de repente no ha sido esa gran intensidad, ¿no? Pero, pero sí, sí, o sea, la caldera es, es una locura, es una locura. Bueno, momento, momento. Hay un tema de, hay un tema de, de, como, como es decirlo, ¿no? De, de seguridad, hay un tema de, de seguridad o de inseguridad que no tiene en un Caracas Magallanes, o sea, yo en un Caracas Magallanes, yo no tengo que estar mirando para arriba si me va a caer una botella, y tengo que decirlo que eso me pasaba en la caldera, o sea. Sí, es otra cosa. Eso pasaba, o sea, lamentablemente hubo episodios, incluso lamentables, Manuel Rodríguez una vez le tiraron, le cayó algo, le tiraron algo en una final, yo estuve una vez en una final donde un tipo, después que Marinos queda campeón, estaba el técnico argentino Guillermo Vecchio de invitado, y el tipo le iba a dar un golpe a Fermín en la espalda, y Guillermo Vecchio lo interceptó y le dio el golpe el primero, o sea, estamos hablando de cosas ya que van incluso, van más allá del deporte, lamentablemente, ¿no? Pero eso hacía, eso convertía el, el Marino Cocódrilo en una tensión adicional, que uno incluso como periodista deportivo no debería tener, porque uno no, uno no juega, uno no está pendiente de eso, pero, pero la verdad que en la caldera había, trabajar no era fácil, trabajar no era fácil, y hoy en día de repente algunos, algunos fanáticos escuchaban, oye, es verdad que sí, como que nos pasamos un poquito, y espero que algunos hoy en día de repente escuchen y se arrepientan un poco, ¿no? Porque no era, no era a veces sano, ¿no? Ni era ni siquiera civilizado, pero eso hacía que el ambiente en la caldera fuera una locura para cualquier equipo visitante, y yo estoy seguro que un Caracas Magallanes, el Magallanes nunca sentía eso, el Magallanes tenía que hablar del Caracas y los nueve y uno reportarle la cosa a todo el país, pero no había ese más allá que sea. Yo lo único, mira, la única vez que yo sentí eso, un Caracas Magallanes, fue el día que creo que le dio un honrón a Machí, que ese día viajábamos para Margarita, después terminó el partido, y se formó una locura afuera, pero ni siquiera eran fanáticos caraclistas, eran fanáticos magallaneros, que fueron incluso, querían entrar al dogado a agredir, ¿no? Pero obviamente no pasó, no pasó de allí, ¿no? O sea, no pasó de allí, del intento de Conato afuera, de querer entrar después de, al término de ese partido, pero fue la única vez en tantos años que yo estuve allí, yendo a Caracas, que yo vi algo, pues, y ni siquiera fue, como te digo, no eran los aficionados al Caracas, eran los aficionados al Magallanes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el alcohol, después de nueve innings, hermano, el alcohol hace efecto, ¿no? Mira, hermano, yo te la pongo así, cuando yo digo temprano, nadie ni me mira. Nadie, tú estás, tranquilo, ¿eh? ¿Para qué más, amigo? Estás el chamo de Meridiano. Cuando en el noveno y cuando se acaba el juego, todo el mundo se quiere tomar fotos contigo. Pero, oye, claro, ya hay una cosita distinta para acá. ¡Eh, hermano! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! Siempre te confunden. ¡Ay, Homero Ricardo! ¡Vente! Esa es tía, esa es tía, esa es tía. Mira, ahí me pasó, me pasó una vez, lo voy a decir, bueno, estamos en Instagram, podemos hablar un poquito filtro, un poquito sin filtro. Yo salgo y me, creo que es en Maracá, y el tipo me mira y dice, no, tomate una foto conmigo. Pedro, Pedro, Ricardo, malo. ¡Ay! Yo lo tiro así arriba abajo, le digo, ¡uña! ¡Esa curda está buena, ¿no? Le dije yo, ¿cómo que Pedro Ricardo, chico? Germán Castaña, ¿vale? Germán Agurito Castaña. Y entonces el tipo me tira así arriba abajo y me dice, ¡no! ¡Tú eres Pedro Ricardo! ¡No! O sea, el tipo todavía creía que yo lo estaba jodiendo. ¡No, no, no, no! Pero entonces, en el noveno y en el final, ahí sí todo el mundo se quiere tomar fotos contigo. Sí, sí. Eres un fenómeno. Entonces, bueno, de verdad que la, 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 nos vamos a declarar un juego de bíblico de 4 o 5 horas. Fueron varias las que pasaron ahí. Bueno, por eso fue que ya, a partir del séptimo inning, ya no te venden más curda, gracias a todo eso de hecho. La fama a medida que va avanzando el juego. Así, pues vamos a escribir. Eso es correcto. Eso es correcto. Mira, vamos. Mira, vamos a saludos, pana. Hay que mucha gente conectada por ahí. Mira, por ahí, bueno, déjame recapitular rapidito, porque es que uno, yo tengo en mente saludar a la gente, y después se me olvida, después me forman problemas por el WhatsApp. Mira, por ahí se conectó mi pana, Fernando Petrocelli, que tuvo un live espectacular con él. Un abrazo para, un abrazo para Fernando. La está partiendo, la está partiendo en Argentina con Directive Sport, con Ruta Vinotinto, bueno, tantos proyectos por ahí. Y en esto, yo le digo, chamo, de una peliculita en Netflix, vale, de un documental de Astrocena. No, no, el trato del tiempo activo, activo, maquinando, maquinando. Además que, bueno, gracias a Petro, por ahí me dio una idea que vamos a implementar en nuestro nuevo canal de SRN, que, bueno, en el otro día se conectó en un live en la última jornada de España. Chamo, tuvo demasiada pinga, yo me lo vacilé completo, y él iba en vivo, en todo lo que acontecía en la jornada, él iba desarrollando, él iba desarrollando cómo iba a tratar las posiciones, me pareció espectacular la forma en que lo hizo. Y bueno, vamos a tener una prueba en nuestro canal el día domingo con el calcio italiano, a pesar de que no hay mucho en juego, porque ya prácticamente todo está definido. Creo que lo único que falta por definir es Europa League Champions de dos equipos en particular. Pero entonces, bueno, vamos a hacer la prueba, sobre todo para hacerlo después en Champions. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba el día domingo. Sí, por ahí se conectando un bola 8, ¿vale? Ah, es mi pana. Mi pana Juan Carlos Gutiérrez de Arizona, ¿vale? Es mi pana ahorita. Antes no era tan mi pana cuando estaba en el Caracas. Porque no le daba ni FAO. Ni FAO le daba, ahora es mi pana. Mira, por ahí está la gran Geisha Torre. Un abrazo para Geisha, tuve un like con ella esta semana. Claro, vale. Bueno, Geisha, con Geisha yo, bueno, ya escribía en el periódico su columna cuando yo estaba en el periódico también. Fíjate que Geisha, que esta historia que pocos saben, bueno, tengo que decirla, no, repito, no andamos en una de modestia, pero solamente hubo tres periodistas que estuvimos, porque yo estuve, el día que eligieron en el draft los Memphis Grizzlies a Gravy Vázquez en Nueva York en el Madison Square Garden. Uno fue mi pana Reiner Isturriaga, que trabajó, cubría básquet en el diario Líder, después fue jefe de prensa de la Federación Venezolana de Baroncesto, ahí vive en Bogotá. Geisha, que estaba en Nueva York, viviendo esos meses, y bueno, y quien te está hablando en este momento, ¿no? Que no era fácil, porque era como una apuesta a ir a ese draft, estábamos ligando que Gravy se lo escogieran, pero, ¿sabes que no es lo mismo en NBA que te escojan en primera ronda que en segunda ronda, porque en primera ronda te garantizan contrato de dos años. Si te eligen, a partir del pick 31 en adelante, tienes que jugar la Summer League, que a lo mejor te pueden incluso dar release, o te pueden mandar a un equipo en Europa, ¿no? Pero primera ronda ya es garantía de que vas a jugar en NBA al mismo dos años. Y ese fue el gran mérito de Gravy, ¿no? Que fue el primer venezolano que es escogido en un draft en primera ronda y el puesto 28. Bueno, mi pana Geisha estuvo ahí, ella fue la que me dio después un tour ahí violento por Nueva York para conocerla un poquito y, bueno, obviamente, gran amiga, ¿no? Tiempo que no la veo, pero es que se fue allá... Ah, bueno, tuvimos un live espectacular. Bueno, Geisha, lo que pasa es que uno tiene la impresión de que como Geisha domina el baloncesto y tiene cualquier cantidad de anécdotas de baloncesto, uno cree que, bueno, pero no, Geisha también ha hecho béisbol y ha desarrollado un potencial también en otras áreas y tuvimos un live espectacular. Hablamos de todo un poquito, además que, bueno, ella de por sí, ya tú sabes que es una caballeta en todos los sentidos. Un abrazo para ella. Está conectado también una persona a cual, bueno, le tengo mucho precio porque cuando estuvo en el departamento de prensa de Los Leones del Caracas, siempre, mi hermano, siempre fue full atento, siempre dispuesto a solucionarlo todos los rollos que hubiese. Diego Naranjo está conectado por allí. Un gran abrazo para él. Y, bueno, mi pana Cañaña, Cañañita está por ahí. Cañaña, que es uno de los periodistas del Estado Carabó. Muy pana, amigo, bueno, tantas cuentos que hay con Cañaña en el José Bernardo Pérez. Oiga, pero ese live no termina nunca. Bueno, no sé. Y aquí me están mirando feo, me imagino que en tu casa también, como que, bueno, y entonces... No, papi, yo te voy a explicar. Yo tengo, este es el live número 106 y ahí yo tengo un módulo de trabajo habitual. Yo me levanto, friego, limpio. Yo, hermano, antes de conectarme, pero yo no sé cuánto va a durar esto, entonces yo hago todos los oficios de la casa. De manera que yo a esta hora son las únicas horas que yo le digo a mi esposa que tiene que encargarse de los niños y yo puedo hacer mi cosa, mi trabajo. Pero esto tiene un trabajo antes, no creas tú que... ¿Trabajo previo? No, no, me imagino, me imagino. Cuando estás en cuarentena, no te queda otra. Ah, bueno. Estamos todos, hermano, no te preocupes. Así estamos todos. ¿Cómo vamos a hacer? Tocando el sabor de padre, niñero, frególogo, limpiador, todo lo que venga del camino. Yo nunca había fregado tanto en mi vida como he fregado estos meses. Te lo juro. Yo creo que mi mamá se está riendo en silencio. Porque lo que yo nunca hacía en mi casa, realmente, no lo estoy haciendo de verdad. Así te quería ver cuando a ti te decían de chamo, te voy a ver cuando... Ah, eso es mentira. Ahí está. Siempre pasa, siempre pasa. Aquí en estos 106 likes ha habido cuentos. Mira, por ahí también, no se me olvida, el gran Nemea, vale. Te tocó trabajar con Nemea. Claro, vale. Nemea es tremendo pana. Nemea está en... Nemea está en New Jersey ahorita. Nemea fue productor de Meridiano, Maracucho. Y bueno, nada, está por allá, echándole pichón. Este Meridiano también fue un gran productor en Meridiano. Yo me lo conseguí en Filadelfia. Yo fui a Filadelfia a un jueguito, 2015, y fuimos a la estatua de Rocky y tal. Él no sabía ni dónde quedaba, ni cómo era eso y tal. Y pues allá fuimos con Nemea. Y estaba también con la familia. Bueno, nos quedan 14 minutos de este bloque, pero yo te voy a hacer ciertas preguntas puntuales. ¿Tú no me vas a dar dormir hoy? No, de repente te pido unos 15, 20 minutos más, de repente, si nos entendemos. Yo digo porque se partía a la gente, no por mí. No, chicos. Mira, papá, yo te voy a decir una cosa. Escucha esta anécdota para que tú veas como esto, esto es otra cosa. Nosotros tenemos nuestra audiencia aquí pegada todo el tiempo. Tú sabes que yo tuve un like con Pascual, ¿no? El primero. Dos horitas tranquilito. En ese like de dos horitas, la primera vez que tuve con Pascual, el día antes se había conectado Andrés Arcay, mi pana Andrés, con don Alfredo Pedrique. Duraron, duraron ocho horas conectados. Ocho. Ocho. Ocho horas conectados. O sea, ocho bloques de una hora. Incluso, el día anterior, en esa madrugada. ¿Tienen ocho bloques de una hora? Andrés Arcay con Alfredo Pedrique. No, pero qué fenómeno. Espérate. Ocho primero. Bueno, mi hermano, tal de pinga. No te emociones. Escucha el cuento. Al día siguiente, al día siguiente, yo voy a estar con Felipe Lira. Imagínate tú lo que me toca. No, ese día, ocho horas, viene Felipe, ¿no? Con Felipe, Felipe que no habla casi, imagínate. Bueno, ya va. Entonces, en pleno live, los muchachos empezaron a echar broma. Los muchachos siempre se meten aquí. Ah, ustedes tienen que batir ese récord. Hicieron picar Felipe. Hicieron picar Felipe. Y Felipe dijo, yo quiero tener el récord de live. A mí nadie me puede superar hablando. Y entonces, mi hermano, nos hemos tirado nueve horas, Felipe Lira y yo, hermano, que al final yo tuve que tirar la toalla y le dije yo a sí mismo. No, hermano, mira, hablamos. Bueno, Felipe habló hasta de aquellos momentos cuando estaba comenzando como Pichin Cobas, las anécdotas, el kit. Felipe le ha dado la cuarentena solo. Felipe lamentablemente le quedó, se está allá en Estados Unidos y Mariana está en Venezuela, pues, con los chamos. Entonces, bien. Hablamos de la funeraria. Está más solo que en el muelle de San Blanco. Papi, hablamos, claro. Hablamos de la funeraria. Imagínate el nivel. Hablamos hasta de la funeraria. Lo que nos faltó fue hablar un bloque más de cómo se embalsaman cada uno. No sé, hermano. Hablamos de todo. O sea, bueno. Usted está fiel, brudo, porque él no pudo ser coach de la White este año. Ah, bueno, sí. Con los White Sox. Y este año estaba el tema de las sanciones y tal. Este, bueno. Y bueno, no sabemos qué va a pasar este año, ¿no? Esa es una buena pregunta. Bueno, ya vamos para allá. Esa es una de las preguntas que te iba a hacer. Pero para terminarte de resumir el cuento, después vino el señor Pascual Artigle en el live. Y cuando le dijimos que teníamos el récord de más... Porque obviamente eso se riega, hermano. Estos panas que están aquí están en todos los lives. Fueron donde Soho le llevaron el chisme. Fueron a donde... No, el gato y Felipe le llevaron nueve horas. Bueno. Entonces le dijeron a Pascual y Pascual dijo, no sé, le dio un ataque, tú sabes, a Pascual de... No, yo quiero tener el récord de más horas en un live. Y lo planificamos. Y entonces se fue para donde Yokoima. Hicieron un picnic. Estuvo Mario, estuvo Mari Carmen, José Luis Mora. Todos ellos hicieron un picnic. Pero ese es un live ayudado. Ajá. Un tío. El de Felipe y el tuyo le rongan porque son dos ahí echándole pichón. Es correcto. Exacto. Menos mal que tú lo admites. Entonces yo aquí nada más con una jarra de café, hermano. O sea, nada más con una jarra de café. Yo solo con una jarra de café. Diez horas. Yo acompañé a Pascual a su casa desde aquí. Échale tú, pues. Se me acabó el café y yo estaba haciendo café y Pascual estaba manejando. O sea, porque tuve que acompañar... No, esto es una locura, hermano. Diez horas. Bueno, está bien, está bien. Y me imagino que con el cargador portátil ahí pegado. Porque si no, imagínate. Si no te quedas así. No, no. Una locura. Después se lo dije a todos. No hay más récord, viejo. Olvídense de eso porque ese día era el trasnocho. Y el problema que me formó mi esposa no es nada normal. Oye, te voy a ese trasnocho. De ahí para allá se acabó eso. Ya no hay récord. Eso quedó ahí. Fino, fino. Bueno, bueno, chévere, ¿no? Pero independientemente del récord. Yo no estoy pendiente del récord. No te preocupes. No, gracias. No, tampoco. Tengo un récord. Lo importante es ir a compartir contigo. Compartir con la gente. Siempre es chévere. Siempre es fino. Que pinga hacer unas anécdotas. Y que bueno, que la gente se acuerde. Además que recuerde que lo igual va a seguir. Y que todo va a continuar. Y que estos tiempos van a pasar. Y que de alguna manera esperemos tener siempre lo que deseamos. Al margen de la pandemia, ¿no? Porque ya venía la pelota, tú sabes. Ahí como quedando tumbo. Pero bueno, entonces la pandemia terminó matando. Estás asustado. Pero dicen que estás asustado. Sí, sí. No, no. Yo no. Yo ni cribo mi foto en esa carrera. No, vale. Tranquilo que eso ya no. Ya eso ya no existe. Eso es lo récord. Eso hace dos meses. Yo no quiero récord. Si lo quieren tener ustedes. Vayan y conecten. Se dice eso ahora a ustedes. Yo ya no quiero más. Mira. Prefiero hablar por notas de bonos. Llamamos, ¿sabes? Sí, sí. Es mejor, mejor. Es mejor, es mejor, es menor. Yo ahora sí te quiero preguntar. Te quiero preguntar por la actualidad. Vamos a hablar de Liga Venezolana Liga Profesional actual. No ha habido todavía convención. Por ahí escuché, por ahí escuché, pero no he visto nada certero. Con respecto a que se iban a reunir los dueños de equipo vía Zoom para tocar algunos temas. Háblame qué información tienen y cómo ves tú, ¿ok? Si hay o no va a haber LVP. ¿Cómo crees tú que se está dando esto? A ver, lo primero que quiero aclarar es que, obviamente, como ya tú dijiste, no hay convención. Hasta ahora no hay convención. No hay informaciones oficiales al respecto. Lo que uno se entera es por la gente que uno conoce. Uno le escribe a fulanito que está en la gerencia tal. Uno tiene contacto de los equipos porque, obviamente, mucho tiempo en esto. Pero, en general, lo que he podido recoger de las informaciones que tengo, repito, hay que esperar anuncios oficiales. Y sé que no va a haber anuncios oficiales todavía porque, obviamente, la Liga no puede aventurarse a dar declaraciones opositivas o negativas cuando todavía estamos en medio de acontecimientos que siguen desarrollándose. Es que el panorama es muy poco alentador para que haya vengol este año, ¿ok? El panorama está muy difícil. En los últimos años, en los últimos años, ya era difícil, pero era nada más el tema económico, ¿ok? Era nada más el tema económico. Y, al final, aparecía el dinero del Ejecutivo que, bueno, que permitía que hubiese temporada y los equipos se armaban y había temporada. Luego, el año pasado, hubo otra prueba de fuego, que fue las sanciones de MLB. Entonces, las sanciones de MLB también pusieron a pensar a los dueños de equipo, pero el gobierno venezolano también metió presión. Al final, se logró armar el torneo. Tuvieron, obviamente, los equipos que buscar rosters alternativos. Yo creo que, pese a las dificultades, yo felicito a los dueños de equipo el año pasado. Yo creo que la Liga, dentro de las condiciones que se dio, fue exitosa. Ahora, repito, quiero que quede claro esto. No es que fue la mejor Liga de la historia, no. Pero dentro de las condiciones en las que se dio esa temporada, con sanciones, con problemas económicos, con dificultad de la gente para ir al estadio, con peloteros de ligas independientes, tal. Yo creo que fue una buena temporada, sobre todo como terminó. Ya hablamos hace como una hora y media de cómo fue ese séptimo juego de Caribe Cardenales en Barquisimeto. ¿Qué pasa este año? Este año, primero, está el tema pandemia. No sabemos qué va a pasar. Los casos siguen subiendo en Latinoamérica. Los casos en Latinoamérica, ahora es que están empezando esa curva, sigue aumentando. En Europa bajaron, pero estos sistemas de salud en nuestros países, yo ángel, son mucho más vulnerables. Por supuesto. Entonces, claro, de repente dicen, bueno, pero no hay 5.000 casos como había en Italia, ¿no? Pero el sistema de salud no es lo mismo que en Italia. Entonces, ya 500, 600, 1.000 casos. Representan 10.000 allá. Claro, no se preocupa. Entonces, la pandemia está en pleno desarrollo, número uno. Número dos, con el tema que va vinculado al tema de la pandemia, es que si vamos a jugar, tiene que haber unas medidas de bioseguridad, tal como están en grandes ligas, que requieren dinero. Que eso es un costo adicional a lo que es una temporada normal. Eso es mucha plata. Eso es mucha plata. Y los estadios venezolanos, además, tienen la capacidad para marcar ese distanciamiento social en Clubhouse, en las de prensa. O sea, hay que hacer un trabajo previo. Trabajo duro, un trabajo que es dinero. O sea, y esto mucha gente no lo está viendo. La gente dice, no, no, que no hay plata, que el gobierno. No, no, no. O sea, todavía no hemos tocado eso. O sea, pandemia, medidas de bioseguridad van dos. Este año apareció en Venezuela el problema de la gasolina. Aparte. Que en este momento todavía no se logró resolver parcialmente, pero la pregunta es cómo estará eso de aquí y allá. Yo igual esto lo pongo en un apartado allí relativo, porque uno supone que a la hora que haya temporada van a colaborar con los equipos en este tema. Germán, pero, Germán, pero es que ya, fíjate, y esto lo hablaba yo. Estamos hablando que esto de los likes comenzó en marzo. Es que ya estamos en julio. Ya está finalizando julio. Ya va. En otros tiempos, ya en esta época teníamos calendario, teníamos jornada inaugural, y teníamos a Meridiano y a Benevisión y a Directivo y reunidos a ver qué juego iba a tramitar cada uno. ¿Entiendes? Y ahorita no tenemos... Entonces ya te mencioné tres. Pandemia, media de bioseguridad, te mencioné gasolina, y hay otro tema ahora, que, bueno, que viene el tema político de qué va a pasar con Magallanes, qué va a pasar con Tigres, y qué va a pasar ahora con Bravo. Con Bravo. Porque Bravo hay una junta interventora, no está claro todavía, Bravo no ha emitido un comunicado oficial al respecto sobre realmente cuál es su situación. Magallanes, Tigres, he escuchado rumores de que ya está adelantada la conversación para cambiar los estatutos, pero que no se ha podido porque las notarías están cerradas. Esta no es una versión oficial. Lo cierto del caso es que no se han cambiado los estatutos. Y Magallanes es un caso más grave. Magallanes, no hay, hasta ahora, tú lo debes saber, no hay interés de la gobernación de alterar la estructura de... De los estatutos. Lo he explicado, hermano. Yo del caso de Magallanes, porque hay mucha gente que no lo entiende, yo lo he explicado aquí innumerables veces. O no le interesa el gobernador actual, o bueno, hay un tema también de prioridades y él no considera ese punto de Magallanes hoy en día una prioridad para atender. Entonces, ¿qué pasa? Yo, ¿va a haber una temporada entonces sin Tigres y sin Magallanes? Yo no creo, porque lo que está claro es que eso que se hizo en la serie con Lara, de que un roster va a jugar en Barquisimeto y un roster va a jugar en Valencia, porque los MLB no pueden ir a Valencia. O sea, Magallanes, o va completo o no va. Entonces, tres equipos con una situación muy particular y muy distinta entre ellos, que no sabemos qué va a pasar, ¿ok? La otra es los aeropuertos. Los aeropuertos todavía no han abierto. Yo estoy en Panamá, o sea, y aquí los aeropuertos, no, que un mes, y después lo tiran un mes más, y después lo tiran un mes más. Y así en Venezuela, primero era un mes, después dos meses, después un mes más, y eso pinta como que se va a seguir extendiendo. Bueno, con decirte algo, aquí en Panamá está, se quedó parado, está con la familia, pues, creo que con un hijo, no sé, me corrigen si, está aquí Samuel Moscateno, él había planificado un viaje familiar a España, con este tema de la pandemia, cuando empezaron a cerrarse los aeropuertos, se empezó a poner fea la cosa para allá, logró conseguir un vuelo a Panamá, y aquí se quedó, no pudo llegar a Venezuela, y aquí tiene cuatro meses en Venezuela, o sea que, ni siquiera todo el personal, tanto desde oficinas, o como peloteros, está en el país, entonces, ¿cómo llegan? No, suponiendo que los aeropuertos no se abran de aquí a allá, no sabemos, no sabemos. Esto es una locura. Y además está el tema económico, que hubo algunos equipos, con esto hay versiones encontradas, porque no está claro realmente cuáles equipos, o cuántos equipos, utilizaron verdaderamente 100% de sus recursos, y cuántos, tú sabes que en esto hay mil versiones, y más que todo un chisme, de cuántos verdaderamente agarraron un poquito de recursos que le habrá pasado el gobierno debajo de la mesa, pero lo cierto del caso es que ante la vista de MLB, el año pasado, los equipos tuvieron que organizar su temporada, en teoría, sin recibir dinero del gobierno, para poder demostrarle a MLB que ellos no tienen nada que ver con el gobierno venezolano, y por ende, levántamela, por favor, las sanciones. Eso lo hicieron, y hubo muchos equipos que entonces tuvieron que poner plata de su bolsillo, pero ya esta temporada no tienen pulmón para hacerlo, o no tienen la disposición de hacerlo. Correcto. Fíjate, porque ya dijeron, ya esta temporada me esforcé, ya esta temporada, oye, no fue, no fue, con números verdes, porque fue poca gente a los estadios, no sé qué, y entonces ahora, tenemos un canal menos de televisión, porque entonces tú dices, ok, vamos a puertas cerradas, vamos a puertas cerradas, pero si tú vas a puertas cerradas, tienes que garantizar que vas a tener las transmisiones, todos los juegos, o por lo menos gran parte de los juegos, porque si ni siquiera pudo ir al estadio, para qué van a jugar 18 tipos ahí, 9 de un lado, 9 del otro, y uno no sabe ni siquiera cómo va a quedar el juego. Entonces, hay un canal de televisión menos, entonces son tantas preguntas, son tantas preguntas, cuando tú vas a meter, cuando apenas, mira hermano, nos quedan 20 segundos, nos quedan 20, pero te voy a pedir que nos conectemos por lo menos 5 o 6 minutos más, para que termines la idea y despedirnos, porque qué vamos a hacer, nos podemos quedar a la mitad, vamos un ratico más, vamos un ratico más, dale, ya venimos, venimos en 3 minutos, pendiente ahí, porque te voy a preguntar sobre eso, dos cosas puntuales, porque coño, no habéis escuchado nada, chame, estoy preocupado, ya venimos, ya venimos. Dale.